Y ya muy buenas, si estamos en un nuevo video de Fortnite y chicos voy a jugar con la skin de Ajolote porque me ha pedido un suscriptor por los comentarios llamado Diego Pérez. Así que también quería mandar un saludo a Samuel Llanos que también me lo ha puesto en los comentarios y bueno pues vamos a ver si es una buena partida. Voy a caer en Alameda Frigida porque en esta partida quiero conseguir una de las armas nuevas míticas, una de ellas es la de Venom y otra de ellas es la de Carnage y pues no las puedo conseguir ahora porque aparecen cuando se forma la primera zona, después de estos 15 segundos aparecerán 50 segundos así y ahí cuando terminen es cuando aparece la primera. Estas armas están chetadísimas ya que por ejemplo no sé si os acordáis en la temporada 4 en la temporada de Marvel había una habilidad que era la mano de Venom ¿no? Que me la tiraba, le acercaba al enemigo y le quitaba 60 heridas. Pues esto es más o menos es igual solo que con una altura considerable despliega un ala delta ¿vale? La de Venom no tiene ala delta para comprarla como si en si es el ala delta pero es como la de Carnage del pase de batalla es decir roja pero en vez de roja negro. Así que vamos a caer aquí hay tintas aquí en Alameda Frigida porque también una de las nuevas mecánicas es que las tintas arcoíris aparecen en los cofres ¿vale? Pero con las tintas arcoíris puedes comprar digamos el color de una skin que hay en Fortnite ya sea por ejemplo el blandito, el midas ¿vale? Todas esas, bueno son las nuevas, no todas. Y es justo si consigues digamos sus tres frascos de tinta correspondientes ahí ya se te van a dejar comprarte el color de la skin por tintas arcoíris. Si no consigues esos tres frascos no te vayas ¿vale? Solo es consiguiendo tres frascos de tinta que te sirven o para ponerte digamos donde quieras el color de la tinta o para comprarte la skin ¿vale? Sirven para las dos cosas. No sé de qué frascos de tinta es este la verdad porque es verde. Ya estoy muy seguro. Este fusil, este fusil de aquí puede ser o muy bueno o muy malo. A ver. Y la de Carnage está aquí al lado. Está aquí al lado de la de Carnage. Chavales. Corre, 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 corre. No tengo coche o algo. Es que creo que en esto que se la... en esto que se pille la habilidad del tío se va a pirar. No, se la ha pillado ya al tío. O no pasa nada. Cabeza alta. Vamos a pirar las tintas y vamos a por él. Vamos a buscar... la de Venom pues... Ah no, la de Venom está aquí. Está cerca. Vale, la de Venom también está cerca. Vamos chavales, vamos, 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 vamos. Corre, corre. La tinta la tejamos, la tinta la tejamos. La de Venom, la de Venom. Vamos, vamos. Si no la cojo no es mi culpa, ¿vale? Es que... alguien se ha adelantado. Pero nosotros estamos aquí siempre a por la... a por la esta, a por la habilidad. Vale, no la han pillado. No la han pillado, no la han pillado. No la han pillado. Vamos, vamos. Hombre, no creo que sea avaricioso y el... y el de Carnage también se pille la de Venom, vamos. No creo que sea tan avaricioso. Ah, solo se puede coger una. Ah, que solo se puede coger una. Vale, vale. No, se la han pillado. Se la han pillado. Está aquí al lado. Está aquí al lado. Está aquí al lado. Yo lo sé. Yo lo sé. Tú estás aquí al lado 100%. ¡Eh, el cubo dorado! Este cubo es el primero que se ha movido, ¿vale? Este cubo se ha movido hoy y ha sido el primero que se ha... se ha movido. ¡Corre, corre, corre! Me ha... le he quitado 61, digo. ¿Qué dices? ¿Traspasa estructuras? Eso no lo ponía en el contrato, ¿eh? Lo de que trapa esa estructura. Esto está chetadísimo. Se ha caído. Es que también te da velocidad. Esto está chetadísimo. ¡Oh! ¡El arma de Venom, chavales! ¡El arma de Venom! ¡Dios! ¡Dios! ¡Chavales! ¡El arma de Venom! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Ahora mismo soy Venom, chavales. Ahora mismo soy Venom. Mirad la funcionalidad, ¿vale? Corro más rápido. ¿Vale? Tiro la mano. Voy a emplear a esa gallina. ¿Vale? Y también puedo volar. A ver si me dejaron aquí. ¡Mirad, mirad! ¡Tío! ¡Ah, no! Me ves con toda la delta. Pues habrá buggeo. Ponía lo de... Hay veces que te deja ponerte la delta de Venom. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Lo hemos conseguido! A ver la... A la gallina. ¡La atrapó! ¡Uh! ¡Mirad, qué guapo! ¡La he matado! ¡Ah! ¡Qué guapa! A ver, voy a pillar los fracos de tinta. ¡Vámonos! Violeta hipnótico desbloqueada. ¿Vale? Chicos... Chicos... Eh... También... Eh... No sé si os acordáis una skin que yo filtré, ¿vale? Ya hace tiempo. Y era una skin como de un mago champiñón o un hombre champiñón, ¿vale? Y, chicos... No sé si os acordáis. Si os acordáis de esa skin. Podría ser que la sacaran como skin y la tuviéramos en Fortnite. Porque está como NPC, ¿vale? Y me diréis... ¿Cómo sabes esto? Pues mira, lo sé. Porque hay una misión que habla con pabillón o algo así. O pabillón, no sé cómo se llama. Eh... Y pídele una misión. Y vale, vale. Y pabillón, ¿vale? Es este mago o este hombre champiñón. Y... Mirad lo que hicieron con Mariano el Humano, ¿vale? Mariano el Humano al principio de la temporada... No estaba la skin como tal de Mariano el Humano. Pero ya al final de la temporada... Eh... Sí la sacaron. Pues más o menos podrían hacer lo mismo con pabillón o pabillón o como se llama. A ver. ¡Cuidá qué guapo! 60 de vida. Está bastante bien, ¿eh? Y además atrás pasa estructuras. Que a mí me he quedado con una cara de tonto. Cuando me atrapasé la estructura. Vamos. Impresionante. Que guapo. Me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho, mucho. Pero lo de la delta... No sé. Me ha faltado un poquillo. Se habrá bugueado. La mano, cuando selecciona el arma, la mano también es como algo así como de simbionte. Qué chulo, han hecho las estructuras y todo eso. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Y es que mirad, tío. Mirad, qué chulo. Esto es para rotar y cosas así. Te dañan. Increíblemente bien. Es algo así. Más o menos la velocidad es como la del parásito. Y diría incluso que más. O sea que en esta temporada tenemos muchísima movilidad. Obviamente el arma de Venom... Tienes que saber dónde está el tío. Y con el escáner de reconocimiento el arma de Venom puede ser letal. Porque con el escáner de reconocimiento sabes dónde estás. Y tú lo único que tienes que hacer es tirar la mano hacia donde te ponga que está el tío. Y le das seguro, vamos, porque traspasa estructura. Como habéis podido observar en el enfrentamiento de antes. O sea que muy bien. También quería hablar un poco sobre las armas paralelas. Estas armas nuevas que han puesto, ¿vale? ¡Wow! No tiene... Tiene cierto alcance, ¿eh? No, tiene un líquido. ¡Dios! ¿Ves? Esas armas paralelas. Esas armas, ¿vale? Están chetadísimas porque te las da un ovni. Bueno, un ovni, un zombi, perdón. Bueno, es que no se sabe si el zombi es algo raro. Es como una especie de quimera, mitad de quimera, mitad de quimera, mitad de quimera. Pues os la dan eso, ¿vale? Que con los fragmentillos de cubo... ¿Qué te dan? La carne... Eh, con los fragmentillos de cubo, ¿qué te dan? Te la dan azul y tú la vas mejorando con los fragmentillos de cubo. Es un poco raro saltar, la verdad, con antigravedad. Un poco raro, ¿no? Bastante raro. 35. ¿Qué dices, tío? Y bueno, chicos. Suscríbete al canal, Miguel Barra Bajalor. Dale like y activa la campanita para no perderse nada. Y espero que os haya gustado el arma de Venom. ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah!